Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí Despiértase, si despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la bim bomba, sesi, sesi, ra 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 Chiquitibumbita, chiquitibumbita Sesi, sesi, ay que bonita Mordida, 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 mordida Vamos a venir a empujar, te estoy esperando Te estoy esperando Cóllale, cóllale Cóllale, cóllale Mordida Mordida ¡Hola! ¡Pastel! 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 ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! Aunque sea un cachitito ¡Pastel! ¡Aunque sea escondida!